Música Ahí va la loba del mar, me dicen los que era bien A mí ya ni daño me hace, ya mis burros se murieron Ahí va la loba del mar, me dicen los que era bien A mí ya ni daño me hace, ya mis burros se murieron Si dije chata te lo decía, si no fuera por la loba aquí no se amanecía Se me dice que sí, que sí, se me dice que no hay que no Se me dice que tu marido no te quiere como yo Música Música Una vieja chipolera al salir de su gacal Le dijo a su compañera, ahí va la loba del mar Una vieja chipolera al salir de su gacal Le dijo a su compañera, ahí va la loba del mar Y dije chata te lo decía, si no fuera por la loba aquí no se amanecía Se me dice que sí, se me dice que no hay que no Se me dice que tu marido no te quiere como yo Eso Música 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 Música